Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Durante las primeras horas de este martes, tres personas fueron asesinadas a balazos en hechos distintos registrados en dos colonias de la capital michoacana. En el primer caso se registró en el cruce de las calles Juan B. Fuentes y José Pablo Montayo de la colonia Ampliación Santa Cecilia. Ahí personal de la unidad especializada en la escena del crimen dio fe del levantamiento del cadáver de un hombre identificado como Jesús V de 32 años de edad. Unos momentos más tarde, en inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza, fueron localizados los cuerpos de dos hombres que a simple vista presentaban varios impactos de bala. Ambos se encuentran en calidad de desconocidos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Luego de recibir una serie de amenazas de muerte por gente armada que incluso ha ido a buscarlo a su casa, Jorge Granados Garduño renunciará a la candidatura para buscar la alcaldía de Huétamo. Informó la banderada de este instituto político al gobierno estatal, María de la Luz Núñez Ramos. A nuestro candidato de Huétamo, lo andan buscando, lo han ido a buscar a su casa, gente armada, lo quieren levantar, su familia está muy asustada, no han coincidido con los maleantes y él por eso no lo han levantado. Su familia está muy asustada y él quiere renunciar a la candidatura. Ahora a las cuatro va a dar una conferencia de prensa. En rueda de prensa otorgada en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, María de la Luz hizo un llamado a las autoridades del órgano electoral para garantizar la seguridad de los candidatos y del proceso electoral en general. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Decenas de niños del Centro Infantil de Desarrollo Integral, Bambi, fueron desalojados la tarde de este martes tras registrarse una fuga de amoníaco en un contenedor de una empresa congeladora ubicada a una cuadra del plantel en Morelia. El desalojo del Centro Infantil, donde son atendidos niños, lactantes, maternal y preescolar, ubicado en la calle Juan de Villaseñor número 298 de la colonia Nueva Valladolid, a un costado de la monumental Plaza de Toros, se registró a las 15.30 horas luego de que se diera la alerta de la fuga del amoníaco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Una tormenta acompañada de granizo y fuertes vientos originó encharcamientos en varias calles de la capital michoacana e inundación en dos viviendas donde el nivel del agua subió un metro de altura. La lluvia que inició poco después de las 15 horas con fuertes rachas de viento y granizadas intermitentes tuvo una duración de casi 30 minutos, originando que el nivel del agua subiera hasta un metro de altura en la vivienda ubicada en el número 430 de la calle Río Mayo de la colonia Ventura Puente y en el número 67 de la calle Juan Villerria de la colonia Torreo Nuevo. La tormenta también originó encharcamientos de hasta medio metro en varias calles de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Subprocuraduría de Control, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR Delegación Michoacán incineró en la entidad un total de 58 kilos, 147 gramos, 182 miligramos de diversa droga. La destrucción e incineración que se realizó en Morelia incluyó 56 kilos, 147 gramos, 182 miligramos de marihuana, 204 gramos de metanfetamina, 2 gramos, 32 miligramos de cocaína, 3 gramos, 30 miligramos de heroína, 4 plantas de marihuana, 217 unidades de psicotrópicos y 1 kilo, 452 gramos, 120 miligramos de semilla de marihuana. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Lanza la sección 18 de la CENTE un ultimátum al gobierno del estado y lo emplaza a dar respuesta a su pliego petitorio antes del 7 de junio a cambio de no boicotear las elecciones. En el caso de no haber una concreción antes del 7 de junio con todos los compromisos que hicieron con las diferentes organizaciones, nos reservamos el derecho de accionar en el marco del proceso electoral. En rueda de prensa, el dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, dijo que la determinación de boicotear el proceso electoral está respaldado por las 54 sindicatos y organizaciones que integran el Frente Cívico Social y que únicamente se analiza el mecanismo para llevarlo a cabo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Suman 24 las personas que hasta el momento han sido requeridas por la Procuraduría de Justicia de Michoacán para rendir su declaración con relación al asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Enrique Hernández Salcedo. A través de la cuenta de Twitter de la Procuraduría de Justicia del Estado, se informó que 23 de estas personas son servidores públicos municipales. Hasta el momento, la dependencia no ha descartado ninguna línea de investigación como móvil de este crimen que encendió los focos rojos en el proceso electoral que vive el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.